Vemos un cartel ahí que dice prohibir estaciones de camiones, ¿quién lo colocó ese cartel? El dueño de acá nos ha obligado que lo pongamos para que no nos estorba la venta. Todos los carros de este se paran ahí estacionados y no dejan trabajar. ¿Cuándo los traerán? Recién hoy día. ¿Hoy día? Sí. ¿Ense embargo no se respeta? No se respeta, sí, para adelante. ¿Qué va a hacer? ¿El paradero también viene acá? El paradero también viene acá, el sector, botan basura, todo eso ahí, tengo que estar barriendo todos los días. Ahí orinan, ahí cuando estacionan los carros, orinan ahí. ¿Para personal de la municipalidad de Tlaxon? Estamos allá con la fiscalización, hemos presentado un escrito y nos ha dicho que tiene que pasar un tiempo para que pueda ponerse encargado de ellos. ¿Usted sabe que hay una ordenanza que prohíbe que esto ponga ese encargado? Me ha dicho que todavía no, me dice, todavía no hay ordenanza, dice. ¿Quién lo ha dicho? La fiscalización. Está en proyecto, me dice, está en proyecto, me dice. Esperan un rato, un tiempo más, eso es lo que nos ha dicho. Así como dos meses ya que nos hemos presentado. ¿Y si se espera, los carros van a seguir acá? Sigue para adelante, sigue. ¿No importa el ladrero que esté pues ahí? No, no le interesan. No, no le interesan, ellos se mueven, botan por allá, le dicen, ahí están. ¿Pero solamente ese estacionamiento también aquí en la vereda, no? Porque también estamos en la vereda para bajar a la caería y llevar a los locales. Sí, los llevan ahí para abajo, llevan. Sí, eso es lo que les... ¿Aquí vas a tener acumulada ahí en la esquina, no? La basura también ahí, orinan ahí, pe, ese es el que ven, mira. Ahí están mojados ahí abajo del carro. ¿Estos problemas ustedes se les dieron aviso a la municipalidad? Todo se les ha hecho, se les ha presentado, se les ha escrito todo eso, pero no le hacen caso. ¿No hay ninguna solución? Nada. ¿Y este problema es todos los días? Todos los días es, orinan ahí, miren, ahí está la huella del orinéve. ¿Y eso apeste el orinéve? Apeste el orinéve, por eso tengo que estar echando agua, limpiándole ahí, porque todos los carros de ahí orinan ahí. ¿Y ahora ahí eso, dónde está pasando el negocio y no pende la venta? Ahorita me tapan el negocio y ya no vendo nada. No vendo nada. ¿Y usted paga su impuesto? Los impuestos pagamos nosotros, pero es por normal, lo que manda la ley del consejo. Eso lo hacemos. Ahora, ¿quién acompaña a usted en este reclamo? Estamos ahí los cuatro de acá, de las cuatro tiendas. Sí, los cuatro hemos hecho. ¿Lo más afectado? Más afectado somos nosotros. Esta de acá es la afectada que es más abajo. ¿Por qué? Porque ahí tal huella lo tiene en la mercadería. Sí, ellos no, ellos no están de acuerdo. Eso ustedes hacen, ¿sí? Sí, gracias. ¿Qué pedirle fue la autoridad? Yo pido, pues, que ponga allá, pues, este, nuestros solicitos que hemos presentado, que debe de... ¿Hace cuánto se presentaron la solicitud a ustedes? Hace por lo menos algo de dos meses. ¿Ah, dos meses y hasta ahora? Ahorita nada. Eso es lo que nos hacen, pues. ¿Ahora estos choferes, le falta de respeto a usted cuando usted le dice algo? Algunos, algunos son malcriados, algunos no. Lo que te voy a decir, algunos se ponen malcriados, dicen, no, no dejan estacionar.